14 horas 5 minutos, nuestro móvil de exteriores se encuentra en esta oportunidad en la intersección de avenida San Martín y calle Italia, lugar donde hace muy pocos minutos se produjo una fuerte colisión con posterior vuelco de uno de los vehículos involucrados. Vamos a informarles a ustedes que en principio una camioneta Volkswagen el Saveiro que circulaba por avenida San Martín no habría respetado el cartel de Seda El Paso que se encuentra en esta intersección y habría colisionado posteriormente con la camioneta Fiat Tobló que terminó volcado sobre avenida San Martín quedando de costado con importantes daños materiales. Vamos a contarles también que en este rodado circulaba una persona mayor de edad quien guiaba este vehículo que no habría sufrido lesiones si fue trasladado al hospital con algunas lesiones que serían de gravedad. Un joven quien habría salido del vehículo despedido con lesiones, reiteramos, que serían de importancia. En primer momento arribó a este lugar personal policial que tomó intervención de manera inmediata solicitando la presencia de una ambulancia que realizó la posterior derivación de este joven que se encontraba consciente al momento del traslado. Hace algunos minutos o nada más también hizo su arribo personal de tránsito municipal cuyos efectivos se encuentran trabajando en este momento solicitando la documentación del conductor de la camioneta Volkswagen El Saveiro, quien afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesiones. Nuevo accidente de tránsito en esta intersección en la cual lamentablemente y por falta de precaución en principio y también de acción de las autoridades competentes se produce este nuevo accidente de características similares a los anteriores en esta mencionada esquina. Fuerte colisión con posterior vuelco. Reiteramos, vehículos involucrados. En principio una camioneta Fiat Dobló que terminó volcada sobre la cinta asfáltica patente ODY718 y también una camioneta Volkswagen El Saveiro de color blanca cuyo conductor resultó ileso patente LPK 225. Personal policial y de la división tránsito procedió al corte de avenida San Martín en varias de sus partes para esperar en principio la remoción de los rodados y también conocer el estado de salud del joven que ya se encuentra en este momento siendo atendido en el hospital regional y que habría sufrido fuertes golpes tras el vuelco de este vehículo que terminó, reiteramos, con daños materiales de importancia. En la cinta asfáltica quedaron esparcidos los restos de ambos rodados que, bueno, ven ustedes en imágenes el grado de destrucción con el que terminaron. San Martín e Italia, fuerte accidente, colisión con posterior vuelco. Las imágenes, único medio trabajando en este lugar como siempre a través de nuestro noticiero.